cómo están mis amigos y amigas de youtube aquí les voy a presentar algo muy especial que hemos comprado en esta tarde así que presento unos canarios muy bonitos bueno la verdad el nombre correcto no lo sé pero son unos pajaritos de colores bien bonitos vamos a hacer lo vamos a enseñar ahorita en este momento ok disfruten este vídeo y suscríbase si no se suscribió a este canal ahora la cajita no quiero ver lo bueno nos vamos a mostrar van a ir volando ahí están miren amigos los favoritos entonces no los vamos a abrir porque está un poco peligroso ahí adentro no se ve bueno cuando ya los tengamos ahí listo nos vamos a sacar amigos pero les quiero mostrar algo más interesante les quiero mostrar algo más interesante todavía y son unos conejitos que nosotros tenemos a la verdad que hemos perdido uno pero déjenme como yo le doy que se coma esta zanahoria ok así que miren el conejito aquí tenemos al conejito y miren le voy a dar la zanahoria el conejito ahí tiene su comidita y tiene su agüita aquí está el conejito el conejito es cafecito el conejito es cafecito amigos espero puedan disfrutar este hermoso vídeo que les traigo en este momento y que puedan disfrutar verdad de la belleza de este conejito que tenemos a la verdad que no se nos ha perdido la conejita pero yo sé amigos que ustedes lo van a disfrutar y pues nada más queriendo demostrarles acá la belleza de este conejito que tenemos esa verdad lo que es afuera de nuestra casa así que sigan disfrutando suscríbase al canal amigos ustedes que lo están viendo se lo pido pues ya han habido dos personas que se han desuscrito al canal es una tristeza verdad pero que lo hayan hecho pero a la verdad que varias personas lo han hecho y pero no importa amigos eso no es problema lo que yo quiero es que ustedes disfruten verdad de estos hermosos vídeos miren que hermoso como comen las zanahorias por eso es que por eso es que los conejos tienen una gran visión amigos una gran visión nocturna por el hecho y el motivo pues que ellos comen zanahoria o sea comen algo saludable pues entonces por ese motivo es que ellos tienen una gran visibilidad de noche wow eso es algo increíble amigos entonces pues al ver estos conejitos acá es una gran visión es una gran visión es una gran visión pues como ellos comen mirenlo ahí como comen sus zanahorias viera viera si usted pudiera disfrutar amigos de cómo ellos comen pues la zanahoria miren él bien felizmente está comiendo la zanahoria esta miren como la muerde incluso le voy a acercar más todavía para que ustedes puedan ver qué bonito qué bonito miren 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 qué bonito como muerde cómo le truena a los dientes a mí usted viera como le truena los dientes track track creo pues que les guste este vídeo Compártanlo si es posible amigos Compártan este video Mándeselo a algún familiar A algún niño, algún sobrino Que usted tenga por ahí Mándale este video Yo sé que los niños son amorosos con los animalitos La mayoría de niños que yo conozco Así que espero que se pueda Compartir este video Y no olvide suscribirse Y darle like O ponga su comentario ahí Cualquier comentario Algún video, alguna sugerencia que usted quiere que le haga Lo estaremos haciendo Sin ningún problema Lo que yo quiero es que lleguemos a los mil suscriptores Ahorita somos pocos Pero yo sé que con la ayuda de Dios Vamos a llegar a Si es posible a los 100 suscriptores Primero de ellos vamos a llegar a los 200 Y pues si es posible Yo sé que con Dios todo lo es posible Y yo sé que esto no es algo Que Difícil Yo sé que usted lo puede hacer Yo sé que usted me puede apoyar Aleluya Y pues le sigo mostrando al conejito Mire Este conejito ya se nos había escapado Y lo anduvimos correteando Lo anduvimos correteando Allá están las aulas Por allá se ven las aulas Entonces nosotros lo anduvimos correteando Por todo esto Lo agarramos Y ya lo pusimos aquí en su jaulita Necesitamos arreglarle más ¿Me entienden? Para que esté en el lugar Un poquito más cómodo ¿Me entienden? No lo queremos tener así Entonces Y que tremendo ¿Me entienden? Es una gran bendición Pues yo me siento bendecido Que verdad Que el conejito pueda comer Tenga su comidita ¿Me entienden? Vaya ahorita ya se llenó Allá se pone en la esquina Aquí quedó la zanahoria Pues yo la voy a dejar allí Porque al ratito Pues yo sé que le va a dar hambre Y nada más amigos aquí Nada más pasarla aquí Pues le doy saludos A un amigo mío ¿Verdad? De la ciudad de Chirilagua En El Salvador El canal de él se llama El Chino TV Usted puede ir a suscribirse Él está haciendo unos videos muy bonitos Y pues Que bendición Que se puedan estar subiendo esos videos ¿Verdad? Allí en su canal Él ya lleva como De un día para otro De 600 698 suscriptores El canal de él llegó a A 700 728 En menos de 24 horas Cuando yo vi aquello Dije yo ¡Wow! En realidad Que 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 increíble Pues como Como estos videos Pueden llegar a muchas personas No solamente ¿Verdad? Aquí en este país Pueden llegar a muchos lugares ¿Me entiendes? ¡Chau! ¡Chau! Que Que pueden ser ¿Me entiendes? De mucha bendición ¿Me entiendes? ¿Verdad? Bueno aquí está Aquí está mi hija Juliana Que quiere jugar con el conejito Y pues El conejito Allí yo sé pues Que Que los conejitos Son bonitos Y eso Y pues Nada más pues ¿Se te pone Algo? Nada más pues Decirle a ustedes Pues que si ustedes Quieren comprar algún animalito No duden en comprarlo ¿Por qué razón? Porque Los animalitos Son una gran bendición Pues imagínense que Vaya Los conejos se comen Yo Yo La verdad no me lo comería ¿Me entiendes? No comería un conejo Al menos que ya no tenga comida Pues O algo que ya Digamos Fuera como para supervivencia Y sí pues Porque hay que sobrevivir Pero En el momento pues Como Como te vas a comer un conejo Entonces Yo Yo creo que no es posible ¿Verdad? Que se pueda hacer eso Que se pueda hacer eso ¿Me entiendes? ¿Por qué razón? Porque No 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 estaría bueno ¿Me entiendes? Si hay comida Que comer ¿Por qué razón? Matar un animalito Y Hacerlo De 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 Almuerzo Hacerlo de cena ¿Me entiendes? No tiene sentido ¿Verdad? Entonces Pues usted Como le digo No sería bueno ¿Me entiendes? Hacer eso Porque Tantas facilidades que hay ¿Me entiendes? De crecer un pollito Un animalito ¿Me entiendes? Y muchas veces Pues la crueldad Que hay en el ser humano Es Increíble ¿Me entiendes? Matar los animalitos Pero nada más Pues Fíjense que también Tenemos unos animalitos Y posiblemente Les voy a hacer Un video también Sobre los animalitos Eso ¿Por qué razón? Porque Es muy bonito El poder Este Es muy bonito El poder ¿Verdad? Tener animalitos Es una bendición Lo voy a llamar así ¿Por qué razón? Porque muchas veces Vivimos frustrados De las cosas De la vida ¿Verdad? Vivimos frustrados De lo que está pasando Y eso Pero De nada sirve Frustrarse De nada sirve ¿Me entiendes? Que mostrar un lado Un lado negativo En el cual nosotros Digamos Papi Ya Los pájaros Están En la cage Entonces Como les digo Ahorita Mi niña Juliana Me está diciendo Que ya los pajaritos Ya los reunieron Porque ya tenemos Cuatro pajaritos ¿Me entiendes? Ya tenemos cuatro Entonces yo les voy a prometer Ese Ese video Perdón Y en estos momentos Lo vamos a hacer Sin ningún problema Y Y nada más ¿Me entiendes? Pues Yo sé que vamos a tener Ese video Ahí listo ¿Verdad? No sé cuándo lo voy a hacer Pero Vamos a tratar ¿Me entiendes? Poderles hacer ese video En todo eso De ahí Miren La otra coneja Este Este es macho Él es macho ¿Verdad? Entonces La coneja Se iba por allá Miren Y se va a esconder allá Por aquella casita Que se encuentra por allá Entonces Es muy difícil Poderla agarrar Pero yo sé Que ella pues Se ha escapado También Pero ella siempre vuelve ¿Me entiendes? Entonces Vamos a tratar pues De que De que Podamos atrapar De nuevo Y poderla juntar Por si En el futuro ¿Me entiendes? Ya nosotros Tratamos ya De que la coneja Pues El conejo este La agarre Ya la agarró Pero imagínense Que no pueden Tener bebés No sea la verdad Cual sea el motivo O la razón ¿Verdad? Por la cual No puedan tener bebés Me dijo Me dijo Un señor Que vende animales Que nosotros Le vamos a comprar La comida A él Que él Me dijo Él Que 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 Pues No se sabe Si la coneja Tiene problemas En parir Y En parir O posiblemente Sea el varón También Que sea estéril ¿Me entiendes? Entonces Pues Tal vez Ese sea el problema No No le sabría decir Yo exactamente Pero esperamos Amigos Que disfruten Este video Lo voy a dejar Hasta aquí Amigos Espero que lo hayan disfrutado Ahí está el conejito Y es una gran bendición Tener ¿Verdad? La El conejito ¿Verdad? Que tenemos En este momento Así que 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 Dios les bendiga Amigos Cuídense No olviden Suscribirse al canal Y gracias por ver Este video Hasta pronto ¿Cómo está?